Hola Prestige, bienvenido, en este video te voy a enseñar como obtener el logro fumigador por 15G que consiste en matar a 10 zombies con un solo tiro de la KT4 entonces lo primero que necesitas es armar la KT4 necesitas 3 piezas, la primera la vas a encontrar aquí abajo al reventar esas esporas vas a obtener aire, entonces usa esa y la que está aquí abajo, o te vas a ahogar y vas a encontrar la primer pieza aquí abajo, que es una planta justo esta esa es la primer pieza ahora la segunda tienes que bajar la jaula y meter una araña listo, ya que está adentro vuelves a subir activas en ese mismo interruptor bajas la jaula y ahí puedes ver como extrae el veneno de la araña para obtener la segunda pieza y para la tercera pieza es un objeto realmente al azar es ese verde que estás viendo ahí te va a salir entre las rondas 7 y 14 en un zombie totalmente random ahí la puedes ver bueno una vez que tengas las tres piezas vas a armar la KT4 entras al bunker y está justo en la parte de abajo vas a encontrar la mesa del arma justo aquí pulsas X o cuadrado dependiendo en qué console estés y ahí está la mismísima kurasagi no tsuguri mejor conocida como la KT4 el arma especial de este mapa ya que tengas el arma vas a subir aquí afuera del bunker haces unos cuantos círculos dejas cargado con gatillo derecho y disparas al piso ya que tengas zombies suficientes vas a obtener el logro si te fue útil el video dale like y te espero en el próximo